¡Hey! Bienvenido a todo este nuevo vídeo, soy Minecraft, estamos de vuelta en un tutorial muy explosivo con Carferlin, que está por ahí volando. ¿Qué tal, Carlos? Hoy vamos a hacer algo muy diferente. Os vamos a enseñar, básicamente, cómo hacer ciertos truquillos de TNT, ¿vale? Como son los cañones de TNT, que son, pues, cañones automáticos, bueno, o semiautomáticos, que les das un clic y disparan TNT, ¿vale? Y también os vamos a enseñar a hacer lanzaderas de personas, no sé cómo se llamarían, cañones de personas humanas, como es este mismo, ¿vale? Imaginaos que él es un enemigo y yo quiero ir hasta allá, pero quiero ir con estilo del tirón. Pues pongo aquí motita de redstone, porque este es mi cañón de personas, en plan automático. Damos aquí al botoncito, ¿vale? Y fijaos qué bien, qué fácil. Uno, dos, tres, para adelante y cubito de agua y guate troc rico y a matarle. ¡No! ¡Me cago en ti! ¿Que necesitamos regresar a nuestra isla? No pasa nada, porque lo tenemos todo planeado. Vamos por aquí, estamos. Uno, dos, tres, damos saltitos para adelante y allá volvemos. ¡Yupi! ¡Chachán! Bueno, básicamente el cañón de personas se hace muy rápido, ¿vale? Es muy sencillo y sirve mucho para Skyworks. Simplemente necesitaríamos, ¿vale? Poner una, un bloque, ¿vale? Uno de redstone, o sea, uno de TNT al cual nos subimos. Uno de redstone, dos de TNT, ponemos dos bloques, ¿vale? Un bloque, ¿vale? Y se queda así. Y aquí tenemos que poner un botón o una presusplay, ¿vale? Lo que tengamos, cualquier cosa que pueda activarlo, ¿vale? Y aquí simplemente tenemos que dar unos saltecitos y darle hacia adelante, ¿vale? Y nos lleva. Hacemos aquí un water drop bonito, ¿vale? Si estamos en game mode 1, pues evidentemente no hay peligro, pero siempre es importante llevar protección, ¿vale? Siempre fijaos que tenemos que llevar por lo menos, ¿vale? Una armadura de diamante con protección 1, yo creo. Bueno, en realidad está mejor con una de diamante, voy a ponerlo ahora mismo, ¿vale? Con una de diamante sin más yo creo que es suficiente para resistir la explosión, pero vas a llegar a la isla de enemiga muy tocado, ¿vale? Con media vida o así. Bueno, sobre la protección que necesitamos para hacer este cañón, ¿vale? Personal, para llegar vivos a la isla de al lado. Sería con un full diamond es más que suficiente, ¿vale? Pero nos quita corazones, ¿vale? Entonces eso significa que si llegamos muy tocados o fallamos al water drop podríamos morir, así que hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Luego, sobre... pues a la hora de construirlo, cosas, ¿vale? Tenemos que poner la mota de redstone por ahí, ¿vale? Los tres de TNT, le damos al botón y cuando estás abajo esperas, ¿vale? Saltando y cuando ves que va a explotar la TNT le das al botón W, ¿vale? Para ir para adelante y saltar hacia adelante, ¿vale? Fijaos, espera aquí unos tres segundos, ¿vale? Y cuando veo que va a explotar los tres segundos lo voy a ir hacia adelante y aquí me pongo el cubo, hago el water drop, ¿vale? Y es lo que digo, si fallas el water drop vas a llegar muy tocado, pues es importante hacerlo bien. Luego, ¿alguna cosa más a comentar? Sí, que si tienes Fierce Falling, ¿vale? Por ejemplo, pues es muy bueno para este caso. Luego, el TNT no sé por qué no me ha hecho daño, la verdad, no me ha hecho daño ninguna... Ah, vale, pues estás en Pacífico. Bueno, la distancia es que podemos volar, básicamente, es bastante alta, ¿vale? Bastante grande. Según lo vayáis haciendo, vais a ir más o menos hasta donde podéis llegar. Por ejemplo, el límite más o menos es esta distancia, ¿vale? Que hay de aquí a allí, ¿vale? Según el ángulo, ¿vale? O como lo hagamos de bien, puedes llegar mucho más lejos. Bueno, mucho más lejos. Podemos llegar hasta aquí más o menos, ¿vale? Si hacemos muy bien, hasta aquí, ¿vale? O podemos quedarnos por aquí un poquito cortos, ¿vale? Siempre es mejor ir a asegurar y no intentar ir muy lejos porque cuando estás en el aire, con esta altura, por ejemplo, pues tú puedes dejar de dar a W, ¿vale? Y no pasarte nunca. Pero cuando te quedes cortos, si por ejemplo saltas mal y te caes aquí, pues aquí te has caído y has muerto, ¿no? Básicamente. Entonces, eso es lo importante. La altura a la que te has lanzado este cañón, ¿vale? Tan sencillo que se puede hacer en Skywalk con mucha facilidad. Es esta, ¿vale? Vamos a volar, ¿vale? Básicamente es muy alto, muy alto, muy alto. ¿Vale? Joder, yo estoy haciendo Waterdoor si estoy en game mode. Se nos olvida. ¿Vale? Y la distancia de longitud, a lo largo, pues sería más o menos, ¿no? Que va aquí, más o menos. Pues sería, si nos pilla saltando justo encima de aquí, a esta distancia más o menos, ¿vale? Nos manda, y dando W, que no le estaba dando, nos manda todo lo lejos posible, que es más o menos hasta aquí, ¿vale? Por aquí más o menos mandaría. Y bueno, eso en cuanto al cañón de personas. Pero, ¿qué pasa si lo que hay es aquí una persona vente o aquí Carferlin? ¿Qué pasa si Carferlin está aquí intentándose hacer un cañón de TNT, ¿vale? Para venir a por mí o algo. Un cañón de TNT, un cañón de personas, porque está muy chetado y el cabrito quiere venir a por mí. ¿Eh? Está chetadísimo y quiere venir a por mí. Pues que yo puedo hacer un cañón de TNT. Entonces, ¿un cañón de TNT qué es? Un mecanismo que lo que hace es lanzar una TNT al enemigo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este es un cañón que se puede hacer fácilmente Skywalk, en general es que él está ahí, ¿vale? Yo puedo, disparo esto y con esta voy a disparar esta otra TNT, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona en el enemigo. Le mando yo una TNT a su isla, voy a explotar y le voy a reventar. ¡Adiós! Y partida ganada. Sobre los principios de cómo se hace un cañón de TNT, ¿vale? Siempre se puede ponerle una valla porque funciona muy bien, ¿vale? Pone muy bien el... O sea, la TNT... O sea, una valla es lo que hace que la TNT vaya para arriba y salga bien, ¿vale? Entonces, cuando estáis haciendo un cañón, aunque este es el diseño perfecto que os lo enseñaré ahora, ¿vale? Lo que quiero contar es el principio, ¿vale? Que es eso, una valla, tal, tal, tal... Y tienes que poner una TNT que va a explotar antes, ¿vale? Bastante antes, que otra TNT que va a ser lanzada, ¿vale? Entonces, esto lo puedes adecuar como tú quieras para Skywalk, ¿vale? Ya veis que es muy sencillo hacer un cañón de TNT. Solo necesitas eso, una valla, ¿vale? Que estaría ahí, una TNT, ¿vale? Que la puedes poner aquí, tenemos que poner al lado una placa de presión o algo Y lo que viene siendo el botoncito, ¿vale? Y según, pues, cuánto tardemos en darle, pues, va a volar más tiempo o menos De tal forma que podemos hacer incluso que explote antes de que llegue a su destino Luego, pues, esto ya es simplemente currarse distintos diseños, ¿vale? Por ejemplo, pues, como acabamos de ver, ¿vale? Acabamos de ver cómo hacer un cañón de TNT en plan sencillo, ¿vale? Pero podríamos hacer, en plan, yo qué sé, acoplarla aquí, por ejemplo, dos así, ¿vale? Y se puede hacer doble en un momento Si le intentamos, bueno, de hecho, no hace falta ni con una TNT que no le bastaría, ¿vale? Sería, pues, por ejemplo, bueno, aquí habría que poner vallas Si no tenemos vallas se puede hacer con bloques, pero los bloques son impredecibles, ¿vale? Eso es, pues, la puedes jugar y lo mismo os sale a la mierda Y veis que las TNTs se van por allí, ¿vale? Y lo malo de hacerlo, bueno, doble, es que si no explotas toda la vez, pues, se desvían en el aire O se choca en el aire Pero bueno, ahora os explico cómo se hace esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo es este mecanismo? Es muy sencillo, ¿vale? Solo necesitamos hacer una X, ¿vale? Una X que vamos a cargar con más o menos TNT en función de dónde está la isla, ¿vale? Por ejemplo, si la isla estuviese... Imaginaos que la isla estuviese aquí, ¿vale? Por ejemplo Esto es más o menos coger la distancia y, de hecho, puedes seguir haciendo pruebas Imaginaos que la isla estuviese por aquí, ¿vale? Más o menos Voy a hacer una forma más o menos grande para no fallar, ¿vale? Pero por aquí más o menos Ponte ahí, por esa zona, ¿vale? Bueno, pues a lo mejor no hace falta tan lejos Por aquí más o menos, ¿vale? Pues sería la cosa ir probando Por ejemplo, si ponemos una TNT Bueno, dos TNTs, ¿vale? Aquí, a esta distancia, ¿vale? Y ponemos aquí una valla, otra TNT y esto aquí ¿Vale? La distancia más o menos podría ir... Estoy si probando, ¿vale? Si vemos que no, puedes cargar más TNTs aquí ¿Vale? Lo ponemos aquí Y a ver hasta dónde llega ¿Vale? Y... vale, nos hemos pasado un poquillo Pues es que cuesta, ¿vale? Cuesta asegurar las distancias Es prueba de error Sí, prueba de error Porque también puedes controlar el tiempo que tarda en explotar la TNT Por ejemplo, si yo no tardo mucho en encenderla ¿Vale? O sea, si yo entiendo esta Y ahora, ahora mismo le doy ¿Vale? Esta TNT va a explotar más o menos aquí En el aire Y aunque no haya caído Pues explota un poco tarde Aunque no haya llegado a caer Explota aquí y podemos hacerle daño, ¿vale? También Vamos a intentar una antigua vez Eso Vale, hacerle daño a ahí Ponemos aquí esto Esto y esto ¿Vale? Uno, dos, tres Ahí, perfecto ¿Vale? Yo creo que ahora sí va a explotar por aquí Me pasa un poco ¡Uf! Más o menos Bueno Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Y en qué consiste el mecanismo? El mecanismo es sencillo, ¿vale? Tenemos que poner por un lado Vale, generalmente esto se hace así ¿Vale? Tiene que estar en fila Generalmente Se hace recto ¿Vale? Porque tú quieres que el cañón vaya recto Si está así La TNT va a ir recta Derecha hacia el enemigo Pero como esta isla está un poco en diagonal Pues lo que tenemos que calcular Es que esté en esa diagonal ¿Vale? Por ejemplo Si queremos que apunte hacia allá ¿Vale? El cañón Pues tendremos que poner por ejemplo Aquí ¿Vale? Sí O Uno más Aquí No, aquí Aquí yo creo que estaría bien Aquí podríamos poner, ¿vale? Lo que es el cañón ¿Vale? Con la TNT que vamos a lanzar ¿Vale? Entonces pondríamos aquí la TNT Podríamos poner aquí esto, por ejemplo Más que vamos a ponerlo así De cargado ¿Vale? Lo pones aquí Lo pones aquí Y nos tendríamos que alejar ¿Vale? Y así es como apuntamos ¿Vale? Y ahí Perfecto ¿Vale? Va a ir hacia él Entonces Eso es cuando Para apuntar, ¿vale? Para apuntar depende de donde pongamos Esta Este pilar, ¿vale? Y luego el mecanismo consiste en que aquí Podemos cargar con todas las TNTs que queramos Hasta cuatro Cuatro es una exagerada, ¿eh? O sea, se va a tomar por saco la La TNT Y aquí Tenemos que poner una valla ¿Vale? Y una TNT La valla es esencial Porque si pones cualquier otro bloque A veces sale la TNT despedida Pero sale muy poco En plan directamente para abajo O... Bueno, es un poco incontrolable Con este es más o menos Siempre igual, ¿vale? Como que coge toda la explosión Y se lo lleva para adelante Y un botón, ¿vale? Y aquí el tiempo Que tenemos que disparar Pues según Calculando el tiempo de vuelo, ¿vale? Por ejemplo Si tenemos que explote casi a la vez Pues tenemos que darle muy rápido ¿Vale? Ahí ¿Vale? Entonces Esta explota Y esta pues va a explotar ahí en el aire Pues cerquita, ¿vale? Imaginaos que aquí hay un enemigo, ¿vale? Que está haciendo un puente o algo Pues lo tenemos que calcular más o menos Según la velocidad que le demos Lo que tratamos en darle Es una sorpresa muy poco agradable Sí, la verdad Entonces, por ejemplo Teniendo a Carferlink Que está por ahí cerca Vale, esta isla Va a caer pues más o menos ahí ¿Vale? Porque va recto Va más o menos ahí Vamos a intentar darle un tiraco A ver si podemos darle Por aquí ¿Vale? Por aquí Por aquí A ver qué tal A ver si te damos, Carlos Y... ¡Uh! Te hemos dado, ¿no? Sí Perfecto Pues eso es lo que digo Que no hace falta O sea, con calcular el tiempo de vuelo Basta Y está muy bien Y estas son dos cosas Que puedes hacer en Skyward Fácilmente Y eso es todo por hoy ¿Vale? Espero que os haya gustado mucho Este tutorial sobre lanzadores De personas O cañones de personas Que no sabría cómo llamarlo Y cañones pues más sencillos ¿Vale? De TNT Pues rápidos Para hacer en Skyward Son muy, muy, muy simples Y ya os traeremos Un cañón Vale, un diseño Un cañón automático Enorme, ¿vale? Que se puede usar en mapas survival Más grande Que seguro que os gusta Creo que lo subiré hoy mismo ¿Vale? El tutorial va a ser como Segunda parte del tutorial Y bueno Entonces si os ha gustado mucho Este vídeo ¿Vale? Si queréis verme Hacerlo en Skyward Real ¿Vale? En partidas Ya le podéis dar like ¿Vale? Y me pondré con el kit de TNT Y haré Haré este cañón ¿Vale? Me lanzaré a por gente Y mataré a gente Usando el cañón de TNT ¿Vale? Así que bueno Apoye el vídeo ¿Vale? Y tendréis sorpresitas Y si no Pues también las tendréis Porque soy así de majo Así que bueno No os haya gustado mucho el vídeo Si es así Compartirlo ¿Vale? Darle like Comentar vuestras opiniones Suscribiros si no estáis Para no perderos más Y nos vemos en el próximo tutorial Adiós